Polémico, pero antes de eso, la doní... ¡Ay! ¿Quién le hizo ojo? Yo, porque yo la quería. Perdón, perdón. Hace como la pisa, la págita de la hierrita y ya. ¡Está buena! La conchita. Ay, no, échame uno triple, Mónica, hoy se ocupó. Van a necesitar algo dulce para el coraje que van a hacer. ¿Cómo le gustaría que a sus hijos le hablaran en la escuela a los maestros? Bonito, no sé. Con educación, con respeto, porque es lo que piden los adultos. Escuchen a este maestro. ¿Quién es esa imbécila así, que se ríe? Una imbécila, Javis, ¿de quién se ríe? Una chivola de fecio, que no sabe nada. A mí, discútanme con razones. Isabel Palomino Hernández, que nunca se repita, no te cojudees conmigo. Yo estoy acá hablando de ciencia. No estoy hablando de estupideces. ¿Se dan cuenta? Es que históricamente nos han deformado el cerebro. No nos dan opciones de mí. Yo mismo he sido religioso, atlantista, más de 26, 28 años. Hasta que me di cuenta que eso era una estupidez y decidí dejar de ser estúpido. ¡Hombre! Él es Reyes Huamán. Él es docente de la Universidad Nacional de San Cristóbal. ¡Huamanga! Esto en Perú. Y aquí lo lamentable es, él estaba debatiendo con algunos de sus alumnos y al dar una respuesta que al parecer a la alumna no le causó mucha gracia. Hizo como una risa sarcástica y arremetió de esta manera. Dicieron, no le de groserías. Quiero decirte que les fue bien, ¿eh? Sí, en serio. Porque en la primaria donde yo estaba, o sea, era reglazo y te decían cosas horribles. Hasta de lo que te ibas a morir cuando cometías algo. Y aquí en las corcholatas que le encaban en el patio. A ver, entendemos tú que es así con las demás. Así en el sol, con las corcholatas así. Y los libros, y los libros. Y los libros aquí cargando. ¿Alguna vez te castigaron? Fíjate que sí, sí me castigaron. Hombre, a mí casi me expulsan también. Pero estarán de acuerdo en que son otras épocas. Sí, claro. Esa es la generación de Cristá, definitivamente, porque ya si eso se les hizo agresivo, de que, ay, el maestro me habló feo. No manches, la verdad que antes sí nos iba peor. Sí, exactamente, les fue bien, porque a mí en la primaria la maestra me agarraba de las coletas. ¡Ay, qué coletas! ¿No se te manchaba la falda? En lo personal. Si no eran coletas, eran trencitas, pero me da gracia. En lo personal, a mí no me gustaría que un maestro le hable así a mi hijo. Entonces yo pido que el respeto con el que quiere que se le hable debe ser de la misma manera. Y esto fue Lo Polémico. Gracias, Enrique, por Lo Polémico.